Los atómicos cuando hacían calor se calentaban. Pero lo importante, hablando de calentaban, mira una anécdota ochentera. Había un bar al que íbamos donde había como una chimenea en la mitad, ¿no? Y entonces uno llegaba y ponía los pies, ¿no? Y entonces hablaba y se tomaba un traguito y tal. Estrenando mis Reebok, ¿no? Los que, los intocables, los que nadie tenía, los logré. Los que eran botincitos de... Eso. De... Pero mira. De, de, de. ¿Te quemaron? Mira. Mira el fuego. ¡No! Y eso tocaba importante. ¡Vamos, Julián, y yo listo! ¿Te quedaste pegado? Se quedaron pegados, man. Se derritió toda la suela de mi Reebok. Y en la casa, pues, la verdad, no teníamos economía, pues. No, esto había sido un gran esfuerzo de varios cumpleaños acumulados. Más navidad. 82, 83, 84. Como en el 85, pude comprármelos. Yo quiero, yo quiero saber cómo era el 85. Y van y se derriten las suelas. ¡Oh! Ya vamos a hablar de... La gran pérdida. De que si son... La suela arango. Me decían. La suela arango lucía así. En los 80. Mira cómo lucía. Lucía así. ¿Te lo ves? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero cuál es... O sea... Oye, ¿cuál es? El de corbatica negra. El de acá. Saqueta gris, ese se llama... De cuadritos. De frenito. De gallineto. ¿Cómo? Gallineto se llama eso. Mire, ese era yo de los 80 totalmente. Total. Rombo, saquito de rombo. Con ese gestico gomelito. Sí, gomelo, pero gomelo. ¿Lo aceptas públicamente? Claro, lo acepto. ¿El crespo era natural? ¿Ah? ¿El crespo era natural? ¿Cuál crespo? Sí, ahí hay un crespito en esa frente. No, no, no. Yo nunca... Estaba sudadito, entonces. Sí, estaba... Estaba sudado. Estabas como sudadito, sí, debe ser. Es que te armó una onda ahí. Sí. Qué guapo. ¿Qué estaría haciendo yo en esa posición? No sé. Ah, cantando, sí. Cantando. O estesando. Por eso estaba sudado. Sudado y chuto. Me hice la permanente en los 80. Habían unos que se hacían la permanente. Yo estuve a punto, ¿viste? Sí, sí, sí. Estuve a dos segundos de la permanente. Pero un amigo mío. En el pecho, porque... ¿Se la hizo la permanente? Claro, Juan Carlos Fernández. Uy, lo boleció feo. Pero no está viendo él, ¿no? Él solo es plataforma. Ah, él solo es Netflix. Sí, no, no. Momentico, vamos a develar aquí, a aclarar un asunto. Porque en el Valle, uno no decía los Reebok. Uno decía las. Las. Porque eran zapatillas. No, 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 no. Aquí no. No. Sí, en provincia. No, tú llegabas a decir zapatillas y ya. O sea... Chao. Sí, el zapatilla es san. Zapatilla es san. El zapatillas. No, zapatillas nunca. No, no. Era de provincia. Los tenis. Positivo parañero. Total. Sí. Total. Yo nunca dije las zapatillas. Las. Pero era muy frecuente en la provincia. No, es que es un tema muy importante. Todavía, hoy en día es muy importante. Pero en esa época era, o sea, tener, o la, el saquito Benetton, ¿no? El sweatshirt. Ese suetercito que tienes ahí era. El de rombitos. El saquito. Sí, claro. Esos los traían de San Andrés. Sí, claro. Y los que jugábamos tenis nos moríamos por tener por lo menos una o la costa. Es que ese tenis, ese tenis ochentero. La costa. No, eso eran McEnroe y Borg, ¿no? Claro, McEnroe contra Borg. Vitas Gerulaitis. Vitas Gerulaitis. ¿Qué era eso? Iván Lendel. Iván Lendel. ¿Qué era eso?